Aprovechando el fichaje de Edson Álvarez con el West Ham United, recordemos a los mexicanos que han estado con el conjunto Hammer. El primero de ellos fue nada más y nada menos que Guillermo Franco. El delantero argentino naturalizado mexicano llegó procedente del Villarreal, club en donde pudo llegar a las semifinales de la UEFA Champions League en aquella campaña legendaria del submarino marido. Sin embargo el paso del Guille en los Hammers no fue el esperado. Solamente estuvo en una temporada de la 2009-2010, jugó un poquito más de 20 partidos y anotó 5 goles. De ahí se quedó sin equipo un rato hasta fue al Mundial de Sudáfrica y ya después se fue a Vélez y regresó a México. Luego del Mundial de Sudáfrica 2010 Pablo Barrera llegó al equipo de Londres, pero pues tampoco le fue tan bien. En la 2010-2011 nada más jugó 23 duelos, al final de la temporada descendió con el equipo y se fue al Zaragoza. Luego tenemos a Javier Chicherito Hernández. El delantero estuvo dos años de la 2017-2019, jugó 63 partidos, marcó 17 goles y dio 4 asistencias, teniendo un rendimiento regular, el mejorcito de los 3 que ha habido. Ahora que Edson es parte del West Ham United veremos si él cambia la suerte de los mexicanos en este equipo. ¿Cómo crees que la vaya Edson Álvarez en el West Ham? ¿Será el mejor de los mexicanos? No olvides dejar los comentarios y checar todos los contenidos que tenemos en 0-0 partidos. Yo soy Francisco y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!